Cuando se desvanece la claridad, los sueños se confunden con la realidad, las otras se apoderan de la gran ciudad. Extraña magia que no puede ver el sol, la luna nos observa con mucha atención, los oscuros pensamientos me hacen sentir mejor. Los rostros pálidos no paran de bailar, sus ojos van a explotar. He pecado otra vez, me he embrujado de lamer, los placeres de la noche. Por los altavoces suenan rock and roll, mi corazón ruge como un motor, chicas a mi lado pasan sonriendo. Gente en los coches pasándolo bien, hay un extraño aroma en el ambiente, bajo las farolas nos sentamos a beber. Brota la sangre en la puerta de algún bar, esto se empieza a desmadrar. He pecado otra vez, me he embrujado de lamer, los placeres de la noche. No me puedo esconder, siempre vuelvo a caer, en los placeres de la noche. No me puedo esconder, siempre vuelvo a caer, en los placeres de la noche. No me puedo esconder, siempre vuelvo a caer, en los placeres de la noche. He pegado otra vez, me he embrujado de la mer, los placeres de la noche No me puedo esconder, siempre vuelvo a caer, en los placeres de la noche Vuelvo a caer Vuelvo a caer Vuelvo a caer Vuelvo a caer